Eh, y ahora cambiamos de frente a noticioso y vamos a un baño muy particular. Adelante con la nota. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. Y es que, cuando me baño, es que, pues yo me sobo. Y es que, pues yo me acuerdo. Y es que, te quiero mucho, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Pero esto es un escándalo. Esa nota es muy antigua. Yo la veía cuando era chico. Es la primera nota que reportió el balón bombola. Era más barato usar una nota vieja que hacer una nueva, Tulio. Recuerda que... Eh, ya sé. Estamos ahorrando. Y ustedes no se vayan. En el próximo bloque, viene la nota verde de Juan Carlos Bodoque. ¿Qué pasa con la música? Nos echaron. Éramos muy caros, según ellos. Vámonos. No puede ser. Recuerda que estamos ahorrando, Tulio. Sí sé, pero tiene que haber música, Juanín. Eh, claro. ¡Ahí va! Acá. 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 Gracias.